Y que si se gasta tu suela, sabes de sobra que tiene en mis zapatos Soy tu colega, cuando muere la risa, dime quién se queda Y no lo haces pa' llamar tu atención Soy tu colega, cuando todas son prisas, dime quién se frena Porque se te ha desatado un cordón Soy tu colega, cuando cambia la brisa, solo veo veletas Se arriman al calor que da tu sol Soy tu colega, cuando pones la mano y nunca te quemas Los pocos que no entroba tu rencor Soy tu colega, queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera Mi crisis ha pillado tu color Soy tu colega, me la suda si hay ocho, que si hay ochenta Prometo corearte la canción Prometo corearte la canción Nene recuerda cuando pises el escenario Que estás pisando por todos aquellos que se inundan a diario Vomitan en foro y sus desasos ciegos Ahojados en copas, tricumas y labios Mezclando el ronco, las penas de antaño Mueven el alma que evita en los barrios Jara de palvo, disfruto del desgarro Tan enamorada de tus ojos sabios De tus cimientos y de tus perdaños De los poquitos que vuelo a tu lado Más estar en paz con mi puto pasado Sé que a tu verita nada está cambiado Hasta la médula siempre ha escalado Si no te da pa' comprarte un tejado Y en nuestro banco te invito a un helado Pa' recordarte que nada cambia Esa no falta tu plato Y que a mi perro le encanta tu gato Y que si se gasta tu suela Esa vez sobra que tiene en mi fa Cuando muere la risa, dime quién se queda Y no lo hace pa' llamar tu atención Soy tu colega Cuando todo sonrisa, dime quién se frena ¿Por qué se te ha desaltado un cordón? Soy tu colega Cuando cambia la brisa, solo veo veletas Se arriman al calor que da tu sol Soy tu colega Cuando pones la mano y nunca te quemas Los pocos que no entro a tu rencor Soy tu colega Quisiendo nombrarte hasta aquí en la pecera Mi gris se ha pillado tu color Soy tu colega Me la suda si hay ocho, que si hay ochenta Prometo corearte la canción Prometo corearte la canción Ya estaría Baby, háblame claro Si de lejos se nota cuál es que ya llegamos A ese cuarto de hotel y de una nos comemos Ya sé que tienes novio operando sin freno Y el que tienes amiga regando veneno Tú nunca te cansas de lo bueno No sé si mañana me arrepientas Pero es algo que no puedo evitar Tengo ganas y sumas de la cuenta Tú y yo solo nada va a salir mal Como Nati tienes ese flow criminal Todo lo quieres, no le puedes llegar Está en otro nivel de ahí no se va Al menos que sea para resolverlo Mira, quiero saber, eh Mira, quiero saber No, mira dónde va a ver Como con la gana de hacerlo Si tú eres fuego yo me quemo en tu infierno Si el deseo es que volvamos a vernos Te miro fijo y sé muy bien lo que callas Te digo dónde llegas pronto no fallas Directo no ensayas, eh, eh Tienes truquitos pa' que yo me preste Me mando un DM pa' que me conectes Porque sabe bien lo que quiero hacerle Por eso pones FaceTime pa' que observe Como Nati tienes ese flow criminal Todo va a bajar Al menos que sea para resolverlo No quedamos con la gana de hacerlo Si tú eres fuego yo me quemo en tu infierno Si el deseo es que volvamos a vernos Te miro fijo y sé muy bien lo que callas Te digo dónde llegas pronto no fallas Para el directo no ensayas Es que, es noche que no me acuerde de ti Cuando estábamos los dos sin ropa Tú decías que era solo pa' mí No te puedo comparar con nada Siempre me pedías más Es difícil olvidar lo que hicimos Cuando casi todas las cosas nos comimos Y si lo repetimos No sé si mañana me arrepientas Tarejo algo que hoy no puedo evitar Tengo ganas y somos de la cuenta Tú y yo solo nada va a salir mal Tengo ganas y somos de la cuenta 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 En casa preguntan por ti Yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Búrdate de mí Senta mi cara que ya eres feliz Hasta amiguita yo vi Que hablaba mal de mí Le dije que es mala mía Que ella razón tenía Ahora se ha burlado de mí Sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí Pero somos las ganas de desnudarte Aquí Baby Yo también le he sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarnos con uno de tus besos Y lo mejor es que yo quiero olvidarte Sí Pero soy mala que no tiene duda Yo también le he sido un proceso Yo también le he sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarnos con uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo Y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sé que te olía Pero ya te da igual Te convertiste en un hije puto Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso Olvidar tus besos Por mi madre que yo quiero olvidarte Sí Pero somos las ganas de desnudarte Aquí Baby Sé que tienes ganas de montarte encima Y decir mi nombre Me encanta cuando me hablas Con tu tonito de mala Y dime dónde Quieres que de nuevo te lo haga Pero nena no digas nada Yo sé que tú Quieres lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú Quieres rápido, lento Suave, violento Quieres que lees Pero que no se entere nadie De tu movimiento Siento su aliento La paso a buscar de noche Y en la cama le damos Hasta que se haga de día Mami como Roger y María O como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía Cuando se venía, bebé Entré por la habitación Y la imagen se perdió en el humo Se perdió en el humo Dice que nunca aprendí Quieres conmigo No hay más que hablar, nada que hacer Solo brillar, arma en los pies Santo portar Cuanto más tienes, más problemas Más problemas Voy a soltar lo que callé Lo que ha de atar Otro nivel Superstar, roto bonito y flex Mírame, roto bonito y flex Tienes eso Labio, queso Ellos, flienzo Dámelo, tenso Mente en blanco, no pienso Ya no más redención No todo tiene precio Tú eres esa excepción Es lo mío, ya lo mío Hoy miro atrás y me río Nada allí se me ha perdido Lo sentencié con estilo Quiero saber qué hay detrás De ese veneno, 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 veneno Decidarme entero en ti me queda Soy yendo en el desorden Y hogar está en todas partes Decidarme entero en ti me queda No hay más que hablar, nada que hacer Solo villar, darme los pies Santo mortal, cuanto más tienes Más problemas, más problemas Voy a soltar lo que hay detrás Cómo te voy a soltar lo que hay detrás Mírame, roto bonito y flex Tienes eso La verdad, queso Ellos, flienzo Dámelo, tenso Mente en blanco, no pienso Ya no más redención No todo tiene precio Tú eres esa excepción Quisiera tener Tanta imaginación Roto bonito y flex El alma y el pantalón En mis sueños tú no quieres Tú no quieres que me vaya De tu habitación Luces, cámara y acción Vivo una simulación Una repetición En mis sueños tú no quieres Tú no quieres que me vaya No hay más que hablar Nada que hacer Solo brillar Darme los pies Santo mortal Cuánto más tienes Más problemas, más problemas Voy a soltar lo que caje Lo que adaptar Otro nivel Superstar Roto bonito y flex Mírame, roto bonito y flex Tienes eso La verdad, queso Ellos, flienzo Dámelo, tenso Mente en blanco, no pienso Ya no más redención No todo tiene precio Tú eres sensacional de educación Tú eres sensacional de educación